La alarma, la alarma, la alarma, la alarma, chicas, que ya estamos, espérate, la alarma ya ha sonado, Paula, ya es la hora, ya es la hora, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal, Paula Blanco, oficial, bueno, son las 3 de la mañana, si es la primera vez que veis uno de nuestros videos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. Bueno, y vosotros diréis, ¿y por qué habéis puesto la alarma a las 3 de la mañana? Vente, Lucía, no te quedas ahí sola. Pues porque vamos a tradear a las 3 de la mañana. Y lo vamos a preparar todo. Vamos a poner la cámara por aquí, así, ten cuidado, así, ten cuidado, Lucía, que casi no se te ve. Así. Vamos a coger una vela. Vamos, échate para allá, Paula. Vamos a encender unas velas. Así. ¿Apagó la luz? No. No, no, no. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué hacemos? No lo pagues. Bueno, vamos a explicar lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a poner bien esto. Mira, ¿por qué no? Vamos a hacer una cosa. Mira, Paula, siéntate en este cojín y tú, Lucía, siéntate en este. Ahí. Y ahora ya podemos poner la cámara así, así. Y ya se ven las velas. A ver, vamos a juntarnos más. Claro, juntarnos para que se vea bien. Ahí. Bueno, chicos, estamos hablando súper flojito porque... Espera, vamos a poner las velas así. A ver, me la pongo una aquí y otra aquí. Bueno, a ver, creo que la cámara está un poco doblada, ¿no? Se le dobló. Espera, chicos, a ver si puedo poner la cámara recta. ¿Ahora? Sí. Vale. Bueno, estamos hablando flojito porque Adrián y Marcos estaban acostados, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros ya hemos encendido las dos velas. Vamos a... Cada una va a recoger sus popis, ¿vale? Y van a tradear, o sea, no van a tradear en sí, sino van a hacer intercambio. Porque Lucía tiene popis que le gusta a Paula y Paula tiene popis que le gusta a Lucía, ¿vale? Pero antes os recuerdo que si queréis ver este vídeo completo, os tenéis que quedar con nosotros. Dentro... Vídeo. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Casi, casi que no se nos ve. Pero bueno, hemos dejado este hueco de la mesa para que se vean todos los popis, ¿vale? Coger cada una nuestro. Yo no voy a repartir, tiene un montón de popis. Así, coger cada una nuestro. Y ahora vamos a tradear. Tú tienes que decir cuál es el que tú quieres que tiene Paula, ¿vale, Lucía? Y tú, Paula, tienes que decir cuál es el que tú quieres que tiene Lucía. Este es de Lucía, este es de Lucía. Y estos dos, estos dos. No, este es mío. No, tenemos un popis cada una. Sí, tú tienes un tono por ahí. Bueno, Paula, la ponga aquí tus popis para que se vea. No, Paula, tiene este pedazo. Espérate, espérate. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, que Lucía tiene un popis ahí. Se nos ve, que no sé si se nos ve bien o no, ¿eh? A mí sí. A ver, voy a poner un poquito más de luz. Así. Mira, Lucía, apaga aquella luz. Vale. Para que se vea bien. Que no pasa nada. Que no, que no, que no, que no, que no. Apágala, apágala. ¡No, no, no! ¡Oh, my God! Solamente estamos a la luz de las verdes, chicos. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Bueno, chicos, estoy hasta sudando y todo el mundo. Ay, yo. Lucía, casi que no se te ve bien. Ponte de pie. Tenemos que poner los popis aquí encima de la mesa, ¿vale? Para que los paulúes lo vean. Y no hablar muy fuerte, porfa, que está Marcos y papá dormidos y no los quiero despertar. Bueno, a ver, Lucía. Sí. ¿Cuál es el popis que tiene Paula que tú quieres? ¿Cuál? Este. Hola, Paula. Tienes que hacer una oferta muy buena porque este es grande. ¿Sí? ¿Qué harás? Porque este... Este es súper grande. A ver, a ver, a ver, que quiero hacer algo, que quiero hacer algo. Vamos a hacer ASMR a las 3 de la mañana. ¡Ya, Paula! Tranquila, tranquila, tranquila. No ha pasado nada. Venga. Bueno, venga. ¿Por cuántos popis o qué popis? Ya van dos. ¿Lucía, dos o dos popis? No, no, no. No, no, no. Vale, vale. Ya ha puesto un puzzle, pero eso no es una entrada, Lucía. Un corazón. Un corazón y una puzzle. Sí. Añade... Bueno, añade una y más. ¿Qué? Te da de cuenta que es más grande. ¡Mamá, mami, mami, mami! ¿Qué te pasa? ¿Cómo va bien? Mami, mami, mami. ¿Pero qué me has echado? Eso habrá sido el destino. Lucía, ¿sabes qué? Pero ese te ve con los popis. Te parece que lo que te parece. Bueno, venga, di. Venga, dame uno más y te acepto. No, yo tiro esto, sí. Pero uno más. Que es que si no me encuentro, no me parece bien. Pues este. Venga, lo dejo y te acepto. Un popis, Paula, cambia. Este popis grande, bueno, medio gigante de corazón, por estos tres, ¿vale? Manzana, puzzle y corazón pequeño. Bueno, pequeño no, normal. Bueno, Paula, pues esto para ti. Bueno, y ahora, Paula, ¿cuál es el popis que tiene Lucía que tú quieres? Eh, ¿dónde está este? Pues... Es que somos muy límites. ¡Eso es el chico que se ha encendido la tele! ¡Ay, que se ha encendido la tele, chico! ¡Venga, vale! ¡Qué huevo! ¡Eso es el chico que me han decido que tengo hoy! ¡Eso es el chico que se ha encendido! ¡Venga, mira, mira! ¡Pero, ¿dónde está el mando? ¿Dónde está el mando, Paula? ¿Dónde está el mando? ¡Mamá, ahí! ¡Aquí! Pero... Chicos, el mando estaba en el mueble. ¿Cómo se ha encendido la tele, Paula? ¡Baja, para, para! ¡Uy, ya pasa! ¡Ay, que se ha encendido la tele, se ha encendido la tele! ¡Ay, que se ha encendido la tele, chicos! ¡Ya estoy ya! No puedo decir la palabra, lo siento, pero... Que no, que no, que no vale, que no vale. ¡Pues entonces no está de horas 3 de la mañana a oscuras! ¡Ay, mamá! ¡No podemos encender la luz! ¡No te preocupes, no pasa nada! ¡Eso habrá sido un fallo! ¡Voy a colocar aquí otra vez la cámara! ¡Seguimos! ¡Venga, espérate! ¡Agachamos, que no salve! ¡Ronda 2! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espera, espera, que todavía estoy... Bueno, Lucía, venga, ¿qué? Vale, a ver, esto me costó un montón conseguirlo. ¿Eso es el que quiere, Paula? Sí. A ver, espérate, espérate. ¡No, venga, vamos a otra de arriba! ¡Espera, espera, que me gusta! ¡Venga, ya! ¡Venga! A ver, os voy a... Te voy a decir algo, ¿vale? Me costó un montón porque me lo encontré. O sea, no lo he pagado yo, me lo encontré. Ah, pues entonces no te ha costado nada. Sí, porque estaba andando, andando y bueno, claro. O sea, que tiene mucho de esto porque... Sí. Mucho sentimiento que te lo ha costado. Pues yo te doy este de un octágono. Y no, es un pop-it por otro pop-it. No vale. No sé, ¿a tú qué piensas? Es que si no, no vale. Si fuera un pop-it grande, pues vale, ¿sabes? Otra vez, otra vez. ¿Pero has escuchado eso, mamá? Sí. Eso es el vecino que está acá, se la va levantando para el baño. Bueno. Es que tenemos la escalera del vecino pegada a la pared nuestra y cuando se levanta de madrugada para el baño se escucha bajar la escalera. Yo no sé ni para dónde estoy mirando porque me está cegando toda la luz. Sí, sí. Yo no sé ni siquiera sé. Vale, acepto. Yo estoy sudando toda la cara. Acepta, acepta. ¿Acepta? Espera, espera, vamos. Espera. Ay, no, 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 no. No sé. Ay, que tengo un montón de calor para una que no se te vea. Venga, venga, ya está. Tenemos que estar siempre dentro de la pared. Bueno, venga, venga, venga. Adentro, adentro, adentro. Venga. Me gusta este. ¿Este? Sí. Ala, pero eso sí me encanta porque es de mi mente. No da igual. ¿Esto de qué es? Mío. No te doy este que no me gusta. Qué calor tengo. Qué calor. ¿Cuál, Lucía? Este. ¿Seguro? Nada. No me acuerdo. Eh, por este. ¡Ay! Ay, que me mueve, que me mueve. Mamá. Número oculto, número oculto, número oculto. Ya, mamá. Claro, claro. No puedo, que no puedo, que no puedo. Un número oculto. Paula, ¿dónde has llevado el sofá? ¿Qué te has llevado el sofá? Espera, espera. Ay, que tengo un montón de calor. ¿Dónde vas? Paula, ¿qué te vas? Vaya, ve. Ay, Dios mío. Corre, viste para acá. Mamá, la próxima vez me lo coges a ver si quieres. Pero como de joder, chicos, que me llevado el número oculto. Vamos a ver, mira. Madre. Ay, quiero poner un montón. Ya, vamos a entrar. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, no, mira. No, 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 dame otro. No, no, no. Mío. Este, ¿no? No gritéis. Este, ¿por qué de quién es? Mío. Pero yo no quiero esa puerta. Pero este es especial, este tiene gritos. Me dijo algo, ¿no? Encima es como casi transparente. Tiene este. Te veo paco. Sí, sí. Yo estoy... Venga, dame otro. Otro. Lucia, no se te ve, no se te ve. ¿Este? No, 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 no. Aquí tengo un calo. ¿Cómo va, Nico? ¿No me va, Nico? ¿Este? ¿Qué más tiene que este encima? Bueno, venga. Para ti. Es un dinosaurio. Venga, yo ahora yo quiero... Tú lo estás y Paula. ¿Cuál quieres? Yo quiero... ¿Cuál, cuál, cuál? Lila, completamente Lila, de color marladito, del morado. Vale, porque no me ha gustado. Ay, mamá. Chicas, vámonos ya, vámonos, vámonos. Pero sin de la luz. Vámonos, no puedo, no puedo. Chicos, Paula, despídete, despídete. Vámonos, vámonos, vámonos. Chicos, no tratéis nunca a las 3 de la mañana, de verdad que no, ¿eh? Paula, despide, despide, rápido, despide. Rápido. Yo no puedo. Rápido, vámonos, Paula, vámonos. No puedo, puedo ver si está aquí el video de los asesos 2. Dadle un like, suscríbelo y activad la campanita. Adiós, hasta el próximo video. Estrade a las 3 de la mañana.